Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para este diseño voy a trabajar sobre la uñita plástica preparándola como lo realizamos con una uña natural voy a colocar forma escultura y voy a comenzar aplicando dos cápitas de activ recuerden que este producto nos sirve para nivelar nuestro pH y también para que tenga mejor adherencia el acrílico colocaré un puente de acrílico cristal y al mismo tiempo una pequeña capa sobre la uña esto recuerden que es para evitar la pigmentación voy a trabajar con el acrílico Evans de colección Crises con este acrílico voy a realizar toda la base comenzando por una perla en el centro y aplicándola en toda la estructura una vez que realicé toda mi base voy a encapsular con acrílico cristal ya que secó voy a limar a pulir y a limpiar de forma tradicional una vez limpio voy a colocar cefini para aplicar mirror season voy a aplicar cefini que es gel determinado por 60 segundos para después aplicar mirror season en esta ocasión como quiero obtener un color champagne primero voy a colocar el tono dorado del mirror de la forma tradicional frotando suavecito el pigmento para que se adhiera muy bien a la superficie retiró el frasco sacudo muy bien y voy a aplicar de nuevo gel cefini aplico muy bien por toda la superficie y vuelvo a curar en lámpara por 60 segundos como una recomendación te sugiero que tengas un gel determinado especial para la aplicación de tus pigmentos con estos efectos para que no contamines el de tu aplicación habitual una vez que curó voy a tomar ahora el mirror en color plata y voy a colocar una capa lo coloco de forma tradicional recuerda llegar muy bien hasta las orillitas de tu aplicación para evitar desprendimientos retiro el frasco vuelvo a sacudir y para sellar esta última capa voy a colocar otra vez cefini y a curar en lámpara por 90 segundos y listo ya para poder participar y ganar la colección deberás contestar las siguientes preguntas primer pregunta ¿cuál es el color que utilicé de acrílico para la base de este diseño? segunda pregunta ¿cuántas capas coloqué de Mirror Season en este diseño? apóyame compartiendo el video y participa para ganar una colección Nile Season solo debes compartir este video y comentar las preguntas que realizo en él realizaré el sorteo entre todas las que respondan si el video llega a 5000 reproducciones por eso es importante compartir el video lo más posible envío el premio a cualquier parte del mundo recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar les deseo mucha suerte para todos y a participar muchas gracias por su atención les mando un beso a todos chao y a ti 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 Gracias.